D.J. Rigg Aklat Mixed Love May nararamdaman din ako Di kasi manit na tulad mo Alam kong sana'y bumitaw Ang isang tulad mo Malayot ka ba ako? Alam kong sana'y bumitaw Malayot ka ba ako? Alam kong sana'y bumitaw Malayot ka ba ako? Alam kong sana'y bumitaw Alam kong sana'y bumitaw Malayot ka ba? Ako ba? Alam kong sana'y bumitaw Alam kong sana'y bumitaw ¿Cómo que ganó? ¿Cuán quince soy más que yo? ¿Mundo más, bajo, bajo ¿Como soy para el niño? ¿Asto es lo que Dios? ¿Como es lo que yo? ¿Qué es lo que Dios? ¿Como es lo que Dios? ¿Quartan la vida de Dios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!